Si quieres antes de quitarle el bozal, suéltalos con el bozal. No lo sueltes, espérate. Es que no estás feliz. Pero espera, me matará un poco. También es una cachorra, eh. Ya, ya, pero... Es que está más buena que el pan. ¿Estás grabando? Sí. Lo suelto, eh. Lo suelto de ella. Vale, sí, lo suelto de ella. Lo suelto de ella. ¿Bobo? ¿Bobo? ¿Bobo está extasiado? Bueno, el sábado, si se lleva muy bien, ¿me puedes sacar un poquito con ella el paso? Sí, sí. Lo suelto de ella, eh. Que no está junto con la jaula. No. Cosa que, claro, el colopatito no está bien, ¿no? Pero está súper contento. Ves, ya por ti no... Bueno, pero está ahí. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No, vamos. No, que ha sucedido por ahí. ¡Liana! ¡Ven, ven, ven! Bueno, por lo menos ya... ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!